Inicia, inicia, rápido, rápido El quien la gane Se lleva el enfrentamiento Hemos estado haciendo Os he hecho una oferta Para que haya una oportunidad de que gane los noobs Hemos ganado las dos primeras Esta última, si la ganamos Los noobs la llevan todo Por si acaso, si se une alguien Os pare StumbleGuysXRabbitTrailer Por favor, venga Venga, vamos Lo que se pueda Uy, mira, ah no, nada Full concentración Full concentración Vale Voy a tirar la pelota del siglo Mi full concentración Espero que sepas como es mi full concentración Ahí, dejar de meter puño ya Los del equipo de uno mismo Vale Vale No No me lo puedo creer Cuá Ah, ya, jeje No, ya, lo de Que No, ya, lo de No, ya, lo de No, ya, lo de Pues así. Así ha quedado. 22,9. Los premios eslan. Joder, no promociones. ¡Ah, invita! Hasta que ha acabado. Dios mío, tío. De verdad, bueno, os voy a dar muchísimas felicidades. Bueno, por lo que ha aguantado los noobs en este equipo. Muchas felicidades. He hecho bastante bien. Habéis aguantado tres enfrentamientos. Dame un trocito, papá. Venga, Lucas, dame un trocito. Lo siento. Jolín, espérate. Lo siento. Bueno, muchísimas felicidades por haber hecho esto. Equipo de noobs. Bueno, se lo digo a mucha gente que estuve de noobs. También me lo digo a mí mismo. Ya que realmente estuve de noobs. Pero sí, ya está. Así quedó. ¿Jugamos algunas partitas de los normales sin nada? Sí, ya jugaremos. Pues nada. Así quedó. Yo voy a poner las galletas.